Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado por esta noche es el comisionado jefe José Lugo, es el director de la Policía Municipal de Carriurbana, Policarriurbana. Bienvenido Lugo una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconia, gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, hermano, muchas gracias por esta invitación a tu programa, a Falconia como tal, por permitirnos interactuar con la ciudadanía. Sí, Lugo, te hemos invitado en la primera parte para hacer un balance del asueto, recordemos que venimos saliendo de la feria de Punto Fijo en el marco de la celebración, que la gente llama del día de Punto Fijo, pero lo que se celebra en todo caso es la instalación de la Junta Administradora, el 27 de febrero, hace 52 años. Y seguido entonces la feria de Punto Fijo y el asueto del carnaval, ¿qué balance nos tiene desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista policial, cómo se comportó la ciudadanía, qué resultados hubo, hubo con actos de violencia, todo estuvo en calma, lo puede comentar en ese sentido. Sí, bueno, en verdad, un comportamiento excelente en el caso de la ciudadanía, de todas aquellas personas que se acercaron, lo que fue al parque ferial, tanto los propios como quienes nos visitaron, porque tuvimos una gran afluencia de temporadistas, los números hablan por sí solos, en el caso de tanto las posadas y los hoteles, el porcentaje de ocupación que hubo, y personas que pasaron y disfrutaron estos días de feria, que vinieron y coincidieron con lo que fue el carnaval de Punto Fijo. Podemos hablar de que, en cuanto con actos, de alguna situación irregular, para nada, los organismos de seguridad, todos unidos trabajando allí bajo la dirección del comandante de la SODI y el general director de seguridad ciudadana, y, por supuesto, todos los alineamientos, todo fue un éxito porque nos abocamos todos los organismos de seguridad a hacer el trabajo y garantizar a cada una de las personas que fueron a disfrutar al parque ferial de todas estas actividades. O sea que no hubo ni un solo detenido. No, por situaciones de seguridad ciudadana, en lo que fue el parque ferial, no. Personas, unas más que otras personas que... En otros escenarios. Pasados de alcohol y que se les llamó en el momento y se calmaron. Pero, de resto, en el parque ferial no hubo nada que nosotros pudiéramos decir que lamentar. Y, en cuanto a lo que es la actividad propia del organismo de seguridad ciudadana, bueno, si en lo que tiene el... en lo general, el patrullaje y todo esto, esa es otra cosa que no se le atribuye a lo que es las actividades de la feria. Que, por supuesto, tal vez si no hubo, ¿no? Pero son otros escenarios. Sí, sí, son otros escenarios. Hubo lesionados en caso de accidente dentro de ese marco. Pero fueron dos lesionados. Hubo algunos procedimientos muy puntuales de cada uno de los organismos de seguridad. Pero es de la actividad propia del patrullaje. En cuanto a la asistencia de la gente al parque ferial, en el marco de la feria de punto físico, ¿qué tal? ¿Mucha gente? Mucha gente. Bastante gente, sobre todo el último día, donde, bueno, ya por la cantidad de artistas que asistieron, ese fue un lleno total, que es donde podemos decir que el parque se llenó, el parque ferial se llenó, e inclusive las adyacencias. Pero sí, en balance, los tres días hubo una gran asistencia. ¿Cuántos funcionarios de la policía de Cali Urbana estuvieron allí, específicamente en el parque ferial? Nosotros utilizamos 112 hombres los primeros dos días, el tercer día llegamos al total de 120. Pero tuvimos el apoyo de lo que se ha agrupado, los organismos de seguridad, lo que es el de Sur, estuvo con 40 hombres, estuvo el 131, una cantidad de 15 hombres. Tuvimos dos pelotones de orden público, que son el de la PNB, con 25 hombres, y el de la Policía Estadal, que también con 25 hombres. Además de esto, la Policía Estadal completó el total de 60, con estos 25 que estábamos por todo el reglamento. ¿La Policía Nacional Bolivariana no tuvo participación allí? Sí, la Policía Nacional Bolivariana estuvo con un pelotón de orden público, 25 hombres. Todos los organismos estuvimos involucrados. ¿Y la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, en lo que es el de Sur, estuvo con 40 hombres. Y el 131 estuvo con 15 hombres. Pero, y ustedes estuvieron, ¿la Policía Urbana fue el que más efectivo estuvo allí? Sí, porque nosotros abocamos inicialmente todos los policías de Policía Urbana a las diferentes actividades. Pero cuando ya era la hora de la noche para la parte del parque de la feria, bueno, allí nos abocamos todos y en total de 112 para el inicio. Distribuido, por supuesto, nosotros nos distribuimos las diferentes áreas en cada uno de los organismos de seguridad para las responsabilidades que teníamos. Y en el caso de nosotros, hicimos tres anillos de seguridad para efecto de todo lo que es parque ferial. Es decir, por los alrededores, en lo que es la Plaza Bolívar y más allá, hicimos por todo el recorrido para garantizarle a estos ciudadanos que dejaban su vehículo o algunos que se quisieron quedar allí en su vehículo, garantizarle la seguridad. Sí, ahora, Ulu, usted sabe esta cosa, pero yo me imagino que eso hace posible que la gente se sienta uno, que se sienta seguro y que si alguien va con ganas de echar broma, a echar la batida como se decía anteriormente, oye, se bajen los ánimos y se quede tranquilo, porque hay el ambiente de que hay la presencia, hay la seguridad. Déjame decirte que esa era la apreciación que tenía el ciudadano. Personas adultas mayores, personas que se atrevieron a ir a la feria, llevaban inclusive su silla, se sentaban cómodos, cada quien por el espacio donde mejor quería sentarse, y tenían esa sensación de seguridad, porque desde que hacían ingreso al parque ferial, ya ellos podían observar la cantidad de funcionarios que de una manera u otra, eso les daba o les garantizaba la seguridad a todas aquellas personas que se sienten. Sí, en las ferias anteriores hubo igual el número de hombres o de funcionarios de seguridad, o se incrementó este año. Bueno, en las ferias anteriores sí hubo funcionarios de todas las fuerzas, pero este año se incrementó, tuvo una, si se quiere, una asistencia de cada uno de los organismos de seguridad, que se mantuvo desde el inicio hasta el final, para lo cual aprovecho también de darle las gracias a cada uno de estos compañeros de los diferentes organismos de seguridad, bueno, en virtud de que nosotros por ser los anfitriones, estuvimos coordinando lo que era todo el enlace con los organismos de seguridad para hacer la feria. Por esto es que nosotros empleamos la mayor cantidad de hombres a la feria, porque el evento era de la policía, del municipio de Calirubana, y la policía de Calirubana tenía que sentirse con el mayor compromiso. ¿Quiere decir que ustedes fueron los que comandaron ese operativo? O sea, cada pie de fuerza referente al organismo de seguridad tiene su comando, y de por sí su comando natural, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros hicimos... ¿Hay un detalle central o cada quien por su lado? No, 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 central, hicimos unificado con el comité organizador de feria, hicimos el enlace con los organismos de seguridad, se hicieron unas reuniones previas, e inclusive en el parque ferial nos pusimos de acuerdo para la distribución del trabajo. Fue una distribución, nos hicimos un trabajo mancomunado, cada uno de los organismos enfocados a la responsabilidad que teníamos. No sé si lo hagan, pero evaluaron después usted, hicieron una evaluación en su cuerpo, la policía de Calirubana, como un sondeo con los funcionarios de Policaria Urbana, en el sentido de cómo se sintieron, de cómo se sienten después de haber hecho ese trabajo en la feria de Calirubana. Bueno, casualmente hoy en formación general hacíamos ese balance, y bueno, la satisfacción para nosotros, cada uno de los policías, es que la feria fue todo un éxito. Por supuesto, un cansancio, ahí es un secreto que esta feria vino acompañada esta vez con una gran cantidad de actividades que inclusive en conjunto, porque cuando teníamos el parque ferial teníamos el Zuncar, allá en el centro comercial de las virtudes, donde la policía de Calirubana teníamos una cantidad de hombres empleados, y cualquiera de las otras actividades, que son una gran cantidad de actividades que se hicieron ante la feria, y esas todas tuvimos participación nosotros. Sí, y cuando usted dice que la gente se sentía seguro, ¿por qué lo dice? La gente se lo dice a ustedes, ¿es allí mismo en el parque? Sí, es que casualmente yo estuve al frente con mi equipo de seguridad hasta que finalizaba cada actividad, porque para ser garante de que la policía estaba haciendo el trabajo, bueno, estaba al frente, y personas que ya conocen a uno se pasaban y nos felicitaban, y se iban muy complacidos por el tema de la seguridad, porque de una manera u otra esa sensación de seguridad se vio y se sintió. Importante eso. Ahora, cuando hay ese tipo de venta, por supuesto que es importante el resguardo, ¿no?, y la que la gente sienta seguridad, pero ¿significa que el resto de la ciudad o la ciudadanía queda desguarnecida? No, porque nosotros lo que hicimos fue, nuestro comando de operaciones lo trasladamos a la feria, es decir, nosotros... A la hora de una cuestión... Claro, claro. ¿Ustedes parten de día a dónde hay que acudir? Yo armé cuatro equipos de trabajo a nivel de los motorizados que tengo, y los motorizados tenían instrucciones de hacer todo lo que era el recorrido por estos anillos que te estoy hablando de seguridad, por el perímetro del parque ferial, y teníamos los seis cuadrantes allí, que cualquier llamada o llamado que había de cualquier ciudadano, desde allí se despachaba, es decir, que podíamos hacer ese tipo de actividad y eso fue lo que se hizo, se atendió. ¿Y hasta cuáles estuvieron en cada uno de los días? ¿Hubo un día que se prolongó más que otro? Bueno, no, todos los días, digamos el segundo día fue donde se prolongó hasta las cinco y media de la mañana. Caramba, amanecieron allí. Sí, que fue más fuerte. Sí. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con el comisionado jefe, José Lugo, director de la Policía de Cariurubana. Entonces, punto fijo de opinión, a través de Falconía, no se aparte, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el comisionado jefe, José Lugo, director de la Policía de Cariurubana, Policariurubana. Ahora, ya creo que está claro el tema ese en relación al asueto de Carnaval y por lo que llaman el día de Punto Fijo. Yo recuerdo que anteriormente, hace unos años atrás, había un desorden en la ciudad, en el centro de Punto Fijo, especialmente en el Pasaje C, donde por esos lados la Bolívar, la Bolívar y Colombia, pero especialmente la, perdón, la Colombia, es la que más boneros tenía. Entonces, ahí incluso había delincuencia organizada. Y recuerdo que en ese entonces, el alcalde, Alcide Joitía, emprendió una campaña, ustedes fueron un factor fundamental allí, y logró hacer algo que parecía imposible, que era sacar los buhoneros del centro de Punto Fijo. Que mucha gente no podrá estar de acuerdo con eso, porque dirán que se está ganando la vida, pero en ese entonces era una piedrita en el zapato de la ciudadanía, el buhonerismo allí. Y eso está por un buen tiempo libre la zona. Sin embargo, me imagino que a raíz de la situación económica del país, lo que estamos viviendo, han vuelto los buhoneros, claro, no con el mismo acento de ese entonces, pero hay buhoneros en el centro de la ciudad nuevamente. Hemos visto, he visto algunas informaciones, ustedes están nuevamente, incluso me lo decía la otra vez en el programa de radio, que iban a activarse en eso, están nuevamente con intenciones de, digamos, tenemos que eliminar la economía formal del centro informal de la ciudad. Bueno, sí, hay unas instrucciones precisas del ciudadano alcalde para lo que es el reordenamiento de lo que es el casco central. Es decir, en el pasado se hizo, nosotros fuimos parte de eso y lo logramos en esta oportunidad, vamos hacia allá. Las instrucciones, bueno, de momento estamos trabajando con lo que es el levantamiento del censo de los trabajadores informales que se están apostando. Eso es lo primero que están haciendo. Sí, en todas las avenidas, haciéndole un desplace. ¿El censo lo hacen ustedes mismos, la policía? Sí, sí, estamos en eso. Y haciendo un desplace de los buhoneros o trabajadores informales desde lo que son las avenidas principales. Estamos haciendo un desplace de ellos hacia las transversales con la intención precisamente que dentro, además de hacer el censo, ir dando lo que es la desocupación de lo que es el corredor vial. Sí. Y en todo el caso de las aceras para los peatones. Hoy dicen que se consenta más en el Ecuador. Perdón. Hoy se consenta más en el Ecuador los buhoneros. Sí, sí, exacto. Pero tratamos también, nos estamos encontrando con algunas personas, trabajadores informales que están allí en la calle y tienen puestos en el mercado de buhoneros. Entonces, eso es parte del levantamiento porque el que tiene su puesto tiene que ir para allá y los que no también van a ser reubicados. Los ciudadanos alcaldes ya están en proyecto para lo que es la reubicación, hacia dónde se van a poder reubicar a estas personas que están allí porque hay que reconocer que son trabajadores también que de una manera u otra están ejerciendo una actividad económica y, bueno, vamos hacia allá. Y que tenemos instrucciones lo que es las avenidas, sobre todo las principales, deben funcionar como corredor vial. Que déjame decirte que también hemos hecho ya tres reuniones con el tema de lo que es el transporte público. Que también observamos que existen algunas unidades de transporte público, sobre todo las urbanas, que no deberían estar en el casco central y están en el casco central, ya se está adelantando esto, con la intención de que deban llegar al terminal porque su certificación de prestación de servicio que le da el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte es para que de una ruta de salida a un destino como tal, en este caso nosotros tenemos un terminal de pasajeros que es donde deben llegar. Sí, Lugo, pero en ese caso lo que pasa es que a raíz de la pandemia se acuerda que los terminales estuvieron cerrados. Sí, sí, eso fue la causa. Y por eso entonces algunas líneas suburbanas se instalaron en el centro de la ciudad, por ejemplo, la ruta Pueblo Nuevo Punto Fijo, precisamente por eso. Aparte de eso, la cuestión del efectivo está un poco difícil. A veces la gente tiene que parar el efectivo hacia el terminal de pasajeros y, bueno, están esas situaciones. Sí, sin embargo, ese tema se ha tocado. Ya hicimos un ensayo al inicio del operativo, el arranque del operativo Carnaval y lo que estamos en búsqueda, que hay conversaciones ya adelantadas, sobre todo con el visto bueno ya de los personales que viene del municipio de Falcón, donde cómo combatir ese doble pasaje para no golpear, en este caso, al ciudadano por el tema del efectivo, por el tema de la situación. Y, bueno, se está diseñando a través del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, en la reunión ya se plasmó, una ruta donde ellos puedan ingresar al municipio por todo lo largo y ancho de lo que es la avenida Jacinto Lara y cruzar en lo que es la calle Peninsular, para que pasen por el mercado, se les está habilitando dentro del mercado, el estacionamiento dentro del mercado, una parada de toque, es decir, que puedan llegar, bajar su pasajero y el pasajero que está allí los pueda esperar, puede tomar la unidad y la unidad los lleva hasta el terminal porque es el mismo pasajero que se va a llevar para el municipio y no tiene por qué cobrar el pasaje, sino que él mismo va a recoger su pasajero allí. Parece una buena idea. Y lo va a llevar al terminal, hace su entrada al terminal y todos los procesos administrativos. Y el pasajero se baja y se monta en la bolseta que le toca salir. Sí, tiene que hacer un transbordo, o si es la única que hay, bueno, lo que hace es, pero más que todo también es a nivel de control, a nivel de seguridad, para poder llevar un instinto, para saber quiénes entran y quiénes salen y que partiendo del principio que estas unidades o estas rutas tienen una certificación que los obliga a que deben llegar al terminal del pasajero. ¿Esa idea partió de quién? De que ahí lleguen al mercado y los lleven gratuitamente hasta la terminal. Bueno, eso fue producto de las tres reuniones que te hablaba, que se trabajaron en mesa, porque trabajamos el punto del doble pasaje, trabajamos el punto del efectivo. Y bueno, algunos transportistas están ganando eso. En el caso del municipio de Falcón, que hicimos una práctica, un ensayo el primer día, bueno, eso se vio. Estamos también en conversaciones con los transportistas de Santa Cruz y íbamos ahí, en este caso de los taques, también porque ellos se están apostando en lo que es la avenida Bolivia y no podemos tener un terminal paralelo en el casco central. También se les está invitando a que cumplan la misma ruta y posterior lleguen al terminal. En los venideros días se va a hacer una reunión con cada uno de ellos para poder concretar esta idea. Probablemente allí surjan algunas otras alternativas, pero de momento estamos plasmando bajos. Sí, eso también, pero yo me pongo del lado del ciudadano, eso es un dolorcito de cabeza para el ciudadano, porque allí estaban como que más céntricos, me bajo en el centro y me monto en el centro. Claro, ustedes lo hacen para organizar la ciudad. Pero se van a bajar igualito. Tienen que crear el mecanismo, tal como está haciendo con el municipio de Falcón, de que les sea fácil llegar a ellos al terminal para que no se les haga más negocio de la cuestión. Estamos en busca. Yo les decía a algunos transportistas, para evitar que lo que llamamos los trabajadores informales del volante te vayan a quitar el pasajero, garantízale tú que te lo vas a llevar. ¿Cómo le vas a garantizar? Bueno, también tienes que poner tu granito de arena para que de una manera u otra el ciudadano no sea golpeado. Si tú le garantizas al ciudadano que en el caso del mercado municipal va a ser la parada de toque, por ser la parte más céntrica que pueda acceder a cualquiera que vienen a hacer las compras acá, tú le garantizas que cuando llegue a la unidad lo vas a montar y no le vas a cobrar el pasaje de ahí al terminal, el pasajero te va a esperar porque sabe que lleva garantizado su puesto para retornar, bien sea el municipio de Falcón o el municipio de Los Taques. Claro. Ahora, hay una cuestión con algunas rutas de transporte, ejemplo, transporte Zavala. La ruta debe desde el municipio de Falcón, Punto Fijo y viceversa. Correcto. Últimamente, no sé si es a raíz de la misma crisis, tal vez le cerraban ya el paso, se venían a Punto Fijo y entonces hacían transporte acá, de aquí a la Puerta Maravén, a Punta Carón, en fin. ¿Cómo quieren salir? Porque esas líneas, eso funciona con un permiso. Sí, sí. Y el permiso es ese, ¿no? De municipio de Falcón, Punto Fijo y viceversa. ¿Cómo se está haciendo en ese caso? Bueno, en el caso de lo que tiene que ver con, específicamente, el transporte que tú mencionaste, la realidad ha sido esa, que muchas de estas cosas producto de... De la crisis. De la crisis, del terminal cerrado, por la pandemia y todo esto, bueno, llevó a esto, pero ellos también se les está invitando a esta situación porque ellos tienen una certificación de ruta, ellos tienen que cumplirla. En la mesa que estamos trabajando está también personal del Instituto Nacional de Transporte. El Instituto es el que nos rige a ellos y es el que puede tomar las acciones para efectos del cumplimiento de la misma. En el caso de nosotros, como municipio, lo que nos interesa es que garantizarle que, bueno, quieres entrar al municipio, tienes que entrar, pero hay una normativa, tienes que cumplirla, estamos amplios a cualquier otra alternativa, pero lo que buscamos es el ordenamiento, el casco central, porque necesitamos a que el ciudadano común, también se sienta, el cariobanense, de que puede circular por arriba. Sí, lo que pasa es que la crisis también ha afectado mucho, porque recordemos que el parque automotor del transporte público ha disminuido, yo diría que un 90% de ese caso nomás. Entonces, esas cosas pasan también. De repente, los de Zavala, si se les cerraba la ruta allá y se les hace más fácil aquí, bueno, ayudan a la gente aquí en Cariobana o en la ciudad de Punto Fijo y ellos tienen el pan de cada día allí. Pero es una cuestión que emergió, que aquí nadie es culpable, porque yo no estoy culpando a nadie, sino que la misma situación llevó a que la gente haga eso. Claro, es que de eso estamos claros, fueron alternativas, para poder subsistir, muchos acudieron a este tipo. Pero llegó el momento, bueno, solamente hay que ver, estamos viendo que se están generando cambios, la actividad económica está mejorando. Entonces, vamos a Punto Lado, es precisamente esto, a retomar, ya los terminales de pasajeros ya aperturaron, ya no hay esa limitación. Entonces, ahora nos toca, bueno, cada quien tiene que irse para su lado. Sí, en el caso de las salidas de coro, porque incluso también, por la misma cuestión, cuando estaban los terminales cerrados del centro de Punto Fijo salían busetas para coro. Ya todo lo de coro sale todo del terminal de pasajeros. Y ya ellos, con ellos ya se habló, ya están saliendo del terminal de pasajeros, inclusive algunos viajes privados de algunas unidades de transporte público, algunos dueños, propietarios de las mismas que estaban haciendo algunas salidas de algunas calles o sectores que no eran del terminal, se están obligando, pues, por aquello de que ellos tienen que salir con un listín. Ellos tienen que salir, o sea, el tema de seguridad. Y es una seguridad también para el ciudadano, el pasajero, de saber de que va de una manera u otra garantizado que está saliendo del terminal. Sí. Otra cosa, pero también el terminal debe de funcionar plenamente, luego yo sé que no es su competencia, ¿no? Pero, ejemplo, en el terminal debieran haber por cada línea supervisores, oye, que estén pendientes de la gente, pasa mucho con la gente del municipio de Falcón, que tú veías, ejemplo, yo me recuerdo anteriormente, cuando Transfalcón funcionaba medianamente, Transfalcón ayudaba muchísimo, pero la ruta esa de Pueblo Nuevo, caramba, se tardaban siglos, y tú no veías un super... De parte de Transfalcón tú veías allí supervisores, agilizando a la gente y organizando a la gente, a la cola quieta, pero por la parte de la línea Punto Fijo Pueblo Nuevo no pasaba, entonces debían haber supervisores del terminal de pasajeros como tal, que pongan en cintura a las líneas de transporte que allí funcionan, que allí es en vida. Bueno, sí, fíjate que eso se tocó en mesa también, porque si bien es cierto, eso fue una realidad en el pasado, lo que se busca es que también el presidente del terminal también está sentado en la mesa con nosotros, y está el personal del Instituto Nacional de Tránsito, quien tiene personal apostado en el terminal de pasajeros, para efecto de llevar un control del ingreso de estas unidades de transporte público, y con la frecuencia que ellos puedan ingresar y prestarles servicio. El terminal también se ha ido fortaleciendo con el personal, tanto en la parte operacional como en la parte de seguridad, para de una manera u otra garantizarlo y volver a lo que en el pasado se hizo. Acuérdate que tenemos experiencias que ese terminal, cuando empezó, funcionó, trabajaba como a todo dan. Bueno, hacia allá vamos. Claro, no compite con el decoro, porque el decoro es más activo, pero caramba, la idea es llevarlo nuevamente al señal que merece. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con el comisionado jefe José Lugo, director de la policía de Caritubán, entonces punto fijo de opinión a través de Falconía, no sea parte, ya regresamos. Gracias. 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 Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa, yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. La caridad está en ti. Averigua más en holding. La� tutorial. La caridad está en la calle. Averigua más en www. bé Silentivos de la Cray親ose. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con el comisionado jefe José Lugo, director de la Policía de Cali Urbana. Ustedes tienen experiencia porque la Policía de Cali Urbana nació como una policía municipal de tránsito. Usted fue fundador de la Policía de Cali Urbana y tiene experiencia en la cuestión de tránsito. Hemos estado hablando del ordenando la ciudad, acá en el casco central de la ciudad de Punto Fijo, pero también hemos estado hablando sobre todo de la ruta de transporte suburbano. Y en cuanto al transporte urbano, el que opera acá dentro del perímetro de la ciudad. Bueno, en cuanto al transporte urbano también, porque es un ordenamiento que va con la finalidad de dejar libre tránsito tanto a personas como vehículos. Y hay algunas unidades de transporte urbano o algunas rutas que están haciendo una parada también terminal en lo que tiene que ver el casco central. Bueno, ellos también tienen que, o van a entrar dentro de este ordenamiento y partir desde su parada original, desde donde está, por ejemplo, las que tienen que ver con el sector universitario. Bueno, ellos tienen su parada terminal en el sector universitario y deben hacer una ruta de acumulación, llegar al casco central, cargar, descargar y deben retornar. No pueden quedarse en el casco central. Y como ellas, cualquiera de otras de las rutas, las de Punta Caldón, que también están ubicadas en la calle Zamora, también en la misma situación. Tenemos, lo que se van a generar en el casco central son las paradas de toque, solamente para cargar y descargar. Y estamos haciendo un trabajo también con... Ajá, pero entonces, pero ¿cuál sería la idea? En ejemplo, la Punta Caldón, ahí funciona la Punta Caldón y funciona también la comunidad de Cardón Maravén. Ajá, pero ¿cuál sería el mecanismo entonces? Bueno, el mecanismo que se está planteando es que ellos deben tener una salida original, en este caso, que debe ser fuera del casco central y en el casco central, por ejemplo, ahí donde están ellos, sea una parada de toque, donde las personas puedan esperar allí, llegó la unidad, cargó y se retiró. Pero fuera del casco central, eso no le trae más costo a la gente, al ciudadano. No, es que es volverla como estaba antes, te explico. La ruta de Punta Caldón, línea Bolívar, que existía antes, ellos, su partida principal era, ellos en Punta Caldón, de allá salían las unidades, ellos venían al casco central, tenían una ruta por donde entraban y salían, nuevamente el casco central no se acantonaba en el casco central, era una ruta que... Ah, o sea, que pasa, agarra el pasajero y si haya o no haya, sigue su ruta. Sigue su ruta, porque para eso hay un periodo de lo que llamamos... Lugo, pero también hay que tomar en cuenta... La frecuencia. Pero también hay que tomar en cuenta que hoy no hay el número de unidades que ven anteriormente. No, por supuesto, pero para eso va a ser la frecuencia. Es que con esto no te estoy diciendo que van a desaparecer, pero tenemos que controlar. Es decir, si te damos una parada de toque, no puedes tener toda la calle llena de vehículos para la ruta, porque no, o sea, tenemos que... Ejemplo, supongamos que mantenemos la de la Zamora, que es la de Punta Caldón y la de la Comunidad Caldón Maravén. Oye, se demarcará el espacio para máximo dos vehículos ahí acantonados, porque no podemos nosotros tomar, si el transporte público toma todas las avenidas donde está o donde puede estacionarse. Ok, lo entiendo. Ejemplo, ellos se pueden parar en otro sitio. Bueno, claro, pero la parada de toque es como lo hacían antes. O sea, no estamos inventando nada, no estamos cambiando nada. Es volver a ese ordenamiento, porque tú lo acabas de decir, por el factor pandemia, por la situación económica y por muchos factores, todos vinieron al cargo central. Tú pasas frente a la carpa, ahí en la avenida Ecuador, ahí existe una parada de toque. Y a veces tú pasas ahí, hay dos y tres unidades acantonadas hasta que no se llenen. O por un periodo X que nadie lo controla. No puede ser, porque es un corredor vial. Eso debe haber una garantía que la unidad debe andar circulando. Ahora, por el tema de lo que me acabas de decir, bueno, habrán sitios específicos donde que para eso precisamente es el diálogo en la mesa para buscar estas alternativas. O sea, que ustedes no lo están imponiendo, sino que ustedes están hablando con ellos. No, 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 nada impuesto. Estamos hablando de lo que se está llevando en las mesas, de todo tratando de canalizar. Ellos exponen sus puntos de vista y ustedes lo quieren. Claro, pero nosotros como gobierno municipal, parte que tenemos que llevarle el ordenamiento, llevamos enrumbado en función a eso, que no es nada nuevo y que ya lo hemos trabajado. Además, los amigos transportistas se han sentado con nosotros en otras oportunidades en la mesa y hemos llegado a consensos. Porque al final es un bienestar también para ellos. Aquí hay que estudiar algunos factores para efectos que tampoco podemos golpear lo que es la situación económica de ellos. Claro que sí, desde eso que estamos allá. Sí, yo recuerdo que ustedes también antes estuvieron un buen tiempo allí en las calles y creo que la gente tomó un poco de conciencia, ¿no? Porque no se ve tanto. Tal vez se siga viendo, pero a veces había gente que se paraba donde no se debe parar. Yo recuerdo que ustedes, creo que penalizaban a esa gente con multas, ¿no? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, en ese proceso, en la actualidad, estamos utilizando lo que es para efecto de que los funcionarios puedan tener su talonario y llegar e imponer la multa a la persona que encuentre en el sitio. Esa es una, mal estacionado. Y la otra es con el sistema de grúas. De momento, ya hemos tenido dos reuniones en conversaciones con grúas privadas precisamente para empezar lo que es el remorque en el Caco Central. Esto, una vez que ya hayamos hecho todo lo que es el ordenamiento a nivel de lo que es la demarcación y de lo que es tanto demarcación en los brocales como en lo que tiene que ver con el pavimento y las paradas para poderle nosotros ejecutar esta situación. De momento, lo que estamos invitando es a que debe cada quien, sin necesidad que lleguemos a una sanción o que lleguemos a un remorque, debe contribuir a que debe estacionarse en la zona que esté permitida. Prácticamente, inclusive a los señores comerciantes se les está haciendo el llamado ya porque algunos comerciantes se han tomado a la tarea de que esté mi comercio y enfrente yo puedo parar mi vehículo. Oye, está bien, pero es que ¿cómo lo para si es un corredor viable? Eso tiene que estar desocupado. Sí, yo no sé, Lugo, pero la cuestión de los estacionamientos, o sea, las ciudades tienen que siempre estar muy organizadas y hay que, si no se están organizadas, hay que ver otras ciudades. Los estacionamientos son necesarios en las ciudades. Sí, señor, claro. Y por lo general los estacionamientos son pagos, pero de repente hay una persona que lo que necesita son cinco minutos. Entonces, por cinco minutos tiene que pagar plata. Debiera haber un estacionamiento rápido en que la gente no tuviera que pagar o que el costo sea, no sé si el municipio pudiera ser, si eso lo han previsto, no sé, usted sabe de eso. Acuérdate que cómo creció nuestro municipio, cómo crecieron las avenidas del Canco Central. Estamos buscando, va a haber alternativas, pero en el caso de las vías principales, que es donde es el corredor vial, allá hablemos de la avenida Bolívar, la avenida Colombia, la avenida Ecuador, ¿verdad? Esa avenida estamos buscando a que exista ese corredor vial y para que la circulación sea mayor. Están las transversales, como comúnmente lo han venido haciendo las personas. ¿Se puede estacionar en un... Claro, las transversales, se le está dando la opción que las personas estacionen. De momento estamos hablando de lo que llevamos en la mesa, hacia dónde vamos. Y más allá del tema del estacionamiento, bueno, ya Ciudad Norcalde ha hecho una inversión para lo que es el reacondicionamiento del estacionamiento norte, ubicado allí en la avenida Bolívar, cerca, muy cercano de la base de Navarra. ¿Estaba parado? No, bueno, no estaba el funcionamiento total para garantizar lo que era ese uso. A las diferentes personas que tuvieran, bueno, ya se está haciendo un acondicionamiento para ponerlo a disposición también de este caso de los conductores. Sí, cuando usted habla de que los funcionarios, se refiere a la policía de Cariurbana que tenga los talonarios para multas. Ajá, pero ¿de qué manera la multa? Yo te pongo en los talonarios y tú vas a pagar a la alcaldía, el pago es electrónico, ¿cómo es eso? Bueno, allí, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento del funcionario, con su talonario, con la intención que es acción de vamos, con su talonario pueda emitir la multa en el sitio a la persona. ¿En qué se va a parar la multa? En la ley de transporte, en la ley de convivencia ciudadana. Sí, pero me refiero, ¿de qué manera? ¿Y cuál es el procedimiento para cancelar? Ajá, pero el dueño del autobús se lo paga en efectivo al funcionario. No, 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 al funcionario. A eso me refiero, porque quiero que explique eso. No, es una sanción administrativa que se le coloca. El ciudadano tiene tres días hábiles que le permite la ley, ¿verdad? Para lo que tiene que ver si tiene que hacer alguna apelación. Esto quiere decir el derecho a la defensa que tú tienes y con argumentos poder en esos tres días presentar algo ante la autoridad que te está imponiendo la multa. Pero ¿cuál es el procedimiento? No se le paga al funcionario. Allí te fijas a dónde debes acudir. Te fijas lo que es los números de cuenta bancaria de los diferentes bancos con los que funciona la alcaldía de Cali Urbana, donde la persona puede hacer su pago allí y, o si no, va a las taquillas de la alcaldía de Cali Urbana y cancela su multa. Su multa, ok. Eso es el proceso. El funcionario no cobra ningún tipo de multa, o no debe cobrar y nadie debe pagar. Sí, eso es una manera, a veces puede ser engorroso, ¿no?, pero es una manera de educar. Claro que sí. Por eso en los países desarrollados la gente está educada porque te ponen una multa, te cobran una multa y el bolsillo duele, ¿no? Claro. Ahora, cuando usted habla de también aplicar las multas o remolques, ¿hacia dónde remolcan el vehículo? Y en todo caso ese procedimiento es engorroso, porque recuerda que a veces con otros mecanismos, otras fuerzas, tienen que pasarlo por fiscalía, son unos militares, entonces le ponen la cabeza a la persona que tiene que pagar un montón de dinero y le hacen... ¿Es engorroso ese proceso o es fácil? No, estamos hablando de aquel que esté mal estacionado, ¿verdad? Sí, sí. Ese vehículo será remolcado, en caso tal, al estacionamiento más cercano. En el casco central, el estacionamiento del casco central se va a habilitar un espacio que es solamente para aquellos vehículos que sean remolcados. La persona acude allí porque para eso se va a dar un trabajo a través de los medios de informar cuál es la vía para dónde puede acudir y ahí es donde se hace todo lo que es el procedimiento administrativo. Ok, después él paga una cuestión y saca su vehículo. Saca su vehículo inmediato, sin necesidad, y no entra fiscalía ni nada de eso. Ok, ok, bien. Hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con el comisionado jefe José Lugo, director de la policía de Cariurubana. Esto es punto fijo de opinión, a través de Falconía no se aparte. Ya regresamos. Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo Era un ejemplo para mí Y yo Bueno, yo solo sostenía la luz Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor La Fundación para una vida mejor La Fundación para una vida mejor Continuamos con punto fijo de opinión, a través de Falconía, ya este es nuestro último segmento Estamos conversando con el comisionado jefe José Lugo, director de la policía de Cariurubana Ahora, Lugo, yo decía en el segmento anterior Ustedes comenzaron como policía municipal de tránsito y se les vio el queso de la tostada Ustedes hacían vida allí permanentemente en el centro de la ciudad y varias partes de la ciudad La Inspectoría del Tránsito prácticamente desapareció Eso pasó a ser parte de la Policía Nacional Bolivariana Pero la cuestión de tránsito aparentemente se olvidó Yo digo, no sé, ustedes debieran tener la dualidad Porque usted se llama policía administrativa Pero usted, eso también lo vamos a hablar Pero como policía administrativa, usted también tiene que combatir a la delincuencia Es una de las posiciones, en todo caso, de una policía Pero debieran ejercer la dualidad O sea, la parte dedicada a tránsito Y el resto de lo que ustedes hacen es combatir a la delincuencia, qué sé yo Sí, bueno, en el caso nosotros tenemos lo que es la dirección de tránsito, de vigilancia y transporte O sea, que sí la tienen Sí la tenemos, que es la que funciona allí en la avenida principal ¿Y cuántos funcionarios tiene? ¿Esto tiene menos funcionarios? Allí hay 16 funcionarios Que son los que funcionan Que solamente trabajan en esa área En la dirección de vigilancia y tránsito y transporte, como tal Ellos son los que se abocan Y todo procedimiento en materia de tránsito en el municipio Que sea levantado por el caso de la Policía Municipal de Calirubana Las personas se invitan que vayan Pero me imagino que esos 16 funcionarios son insuficientes No, son insuficientes Acuérdate que el pie de fuerza que tiene Policarirubana Tiene que incrementarse La cantidad de hombres que tenemos No es suficiente para nosotros poder cubrir Las cuatro estaciones policiales que tenemos Y un CCP como tal Pero estamos cubriéndolas medianamente Pero vamos hacia el crecimiento De lo que es el pie de fuerza De Policarirubana Entonces tenemos 16 que trabajan por turno allí Y a pesar de que es insuficiente Es parte del trabajo que hay que hacer Y esta dirección se encarga de todo lo que es el control vial Lo que es el ordenamiento vial como tal Pero más o menos lo que hacen Porque repito, hoy no se la ve como se la veía antes Especialmente en el centro Y no solamente debe ser el centro Y menos que están pendientes Cuando hay cuestiones de accidentes, choques Claro, es que cuando Si tú haces la comparación de antes Lo que era la Policía Municipal de Tránsito A lo que es la Policía de Calirubana En aquel entonces La exclusividad era de materia de tránsito en transporte En la actualidad no En la actualidad no se amplió Lo que son nuestras competencias Y tenemos personal distribuido En lo que son labores de seguridad ciudadana Pero en el caso de los que estamos allí En la parte de dirección de vigilancia y transporte Tenemos personal que es el mismo Pero hacen las acciones de levantar accidentes Lo que son los hechos viales que suceden en el municipio Se hace por esa dirección Lo que es la dirección y control de tránsito En las intersecciones semaforizadas Por lo menos en la actualidad ahorita Que nosotros estamos tomando nuevamente la Policía Ya elaboramos un plan de contingencia De que por la cantidad de semáforos que hay Y el pie de fuerza que tenemos Probablemente en una situación de De una falla eléctrica general No podemos cubrirlo todo Pero si tenemos que priorizar los semáforos Donde hay mayor afluencia de vehículos Y son los que debemos tomar en un determinado momento Para efecto de poder dar respuesta A la circulación vial por estas intersecciones Si, en cuanto a la sede de Policía de Calirubana Recordemos que hace un tiempo Hubo hacinamiento allí Hubo muchas personas detenidas allí Recluidas allí Cosa que no ha debido ser ¿Cómo está eso? Bueno, si partiendo desde el principio Llegamos a un hacinamiento de 180 personas detenidas allá Gracias al trabajo que se hizo en la anterior gestión Conjuntamente con los organismos competentes Se logró sacar una gran cantidad de personas allí En la actualidad tenemos 53 personas detenidas allí Que son también demasiadas para lo que fue Partimos de un principio ¿Cuando dice la televisión se le viene aquí a López Obrano? Sí, sí, en la gestión pasada Se hizo un trabajo mancomunado Con los diferentes órganos competentes Como los tribunales y fiscalías Y donde se pudo sacar una gran cantidad de personas allí El tema es que las policías No debe haber personas detenidas Sino que las policías máximo 72 horas Claro, eso es preventiva Preventiva La sala de retención de la policía cariurbana Fue diseñada con esa intención Y solo para albergar 12 personas 12, 14 personas Caramba, y había hasta 180 Llegamos hasta 180 180 porque los dormitorios Tanto del personal femenino Como masculino de la policía Terminamos habilitándonos Para poder meter a estas personas allí Entonces el tema está allí Que el hacinamiento se dio Y que no los podíamos tener Si no había algún sitio Había que meterlos allí ¿Y en la actualidad cuántos detenidos hay allí? Tenemos 53 Que todavía están altas las cifras Sí, sí, altas las cifras Tenemos 53 Pero son detenidos de qué tipo Porque están siendo procesados Sí, ahí hay procesados Están en el proceso Porque ya los penados Parte del trabajo que se hizo Fue ir sacando a todas estas personas Que deberían estar de por sí Quizás en el Cebollar Quizás en cualquier otro sitio Onde los iban a correspondir Tenían que estar allá Entonces, ahorita estamos Con los que están haciendo el proceso Pero no deberían estar allí Para eso, bueno Estamos en la lucha Para ver si podemos también Seguir sacando personas de allí Para que no permanezcan El tanto tiempo allí Sí, Lugo, usted tiene tiempo allí En la Policía de Cario Urbana Se identifica con ella Cuando usted deje la dirección De Policía de Cario Urbana Tal vez ya se haga jubilado Usted tiene veintitantos años Ella, ¿no? Sí, veintiséis años Tal vez se haga jubilado ¿Y qué le gustaría dejar a usted O cómo le gustaría dejar a usted A la Policario Urbana Cuando usted se vaya de allí? Oye, bueno Disculpe, no es que estoy deseando Que usted se vaya, ¿no? Sino que le... No, es que toca Son metas que se proponen la gente Claro, claro No, bueno Precisamente es parte del reto Que tenemos en esta nueva gestión Es poder dejar a una policía humanizada Primero que todo La policía tiene que ir a la humanización El policía debe ser visto Como un servidor público Y la idea es dejar a un policía Que se identifique con la ciudadanía Que el ciudadano lo vea Que genera confianza Y respeto Y respeto Entonces, ese es uno de los primeros nortes Que tenemos que... O sería lo que me gustaría dejar Me gustaría verme del otro lado Que tener que En un momento determinado Acudirle a la policía Y ver que cita ese respeto Que cita esa sensación de seguridad Que es lo que el ciudadano común requiere Porque nosotros somos servidores públicos Sí Lugo, los policías hoy en día Todos son profesionales Usted tiene que ver Yo fui profesor suyo Leí clase de oratorio en la universidad Pero todos los policías hoy en día Son profesionales Son graduadores universitarios Sí, bueno En el pie de fuerza que tenemos Hay funcionarios que están estudiando Para ingresar a la policía Mínimo requisito Tiene que ser bachiller Todavía tenemos funcionarios Nuevos Que es el pie de fuerza Que están estudiando Sacando un TCU Sacando una licenciatura Pero tenemos una gran cantidad De funcionarios Que ya han salido Agresados de la universidad En diferentes áreas Profesionales Inclusive con maestría Y doctorado Que bueno Hemos apostado Por esa preparación ¿Usted tiene un doctorado? Doctorado en ciencias gerenciales Hecho allí en la UNEFA ¿Ya presentó su tesis? Estoy en el proceso Ya hice lo que fue La presentación privada Voy a la presentación pública Estamos dos compañeros El subdirector El comisionado Efecto Medina También está en el doctorado Y hay otros compañeros Que tienen maestría Ya han combinado Y bueno Así en diferentes áreas Y hay muchos jóvenes Que han ingresado Y que hoy por hoy estamos De hecho ya hicimos reunión Con la UNEFA Para lo que Es unos convenios Que vamos a realizar Para lo que es El proceso de formación De estos jóvenes Para que sigan estudiando Porque la idea Es que el policía Estudie Y en cuanto a Especializaciones O diplomados En ejemplos En derechos humanos Que en el caso de ustedes Es indispensable Muy importante Nosotros Bueno tenemos Algunos de los que estamos Tenemos esos diplomados Ya el segundo Están en unas conversaciones Para ver si traemos Un diplomado A través del UPEL Para lo que tiene que ver Con derechos humanos ¿Cualquiera puede participar allí? Bueno en eso estamos En esas conversaciones ¿Vos tendrías que hacer Un diplomado O una especialización En derechos humanos? Me gustaría eso Lugo estamos llegando Al final del programa ¿Con qué quieres cerrar El punto fijo De opinión de esta noche? Bueno el llamado Es a la ciudadanía Que de una manera u otra Nos apoye En el caso En mi persona Estoy llegando nuevamente A la dirección de la policía El mejor apoyo Que yo puedo tener Desde la ciudadanía Que cita esa interacción Y nos ayuden A gobernar Dentro de la institución Para decir Tenemos la policía Que se merecen Los cariuruanenses Ok bien La dice yo Éxito Gracias al amigo Comisionado jefe José Lugo Director de la policía De cariuruanas Ustedes amigos Muchísimas gracias Por la atención dispensada La invitación de colegio Para mañana Cuando desde las 10 Y hasta las 11 de la noche Estaremos con otro punto fijo De opinión A través de Falconia Buenas noches Un abrazo Hasta mañana Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga Gracias a todos